Dentro del plan maestro de alcantarillado en Buenaventura, el cual está en un 96% de ejecución, se tiene un tema de discusión álgido, el cual tiene que ver con el emisor submarino para el tratamiento final de las aguas. Llegó una conclusión con la mesa técnica del agua para buscar la opinión de un tercero, bien sea la Universidad del Valle, bien sea la Asociación de Ingenieros de Colombia, para que nos den un concepto acerca de la alternativa de solución que nos da el contratista del plan maestro de alcantarillado, que es un emisario submarino. Con ellos vamos a buscar este tercer concepto y a partir de allí tomar decisiones. El emisor submarino se trata de un tubo de dimensiones bastante largas, por el cual se conducirán las aguas residuales de la parte excéntrica hasta el fondo de la bahía. Esta estrategia no es bien recibida por la Mesa de Aguas de Saneamiento Básico y Servicios Públicos del Paro. Para nosotros no es una discusión que tiene que ver con el plan maestro de alcantarillado para Buenaventura, donde Vallecaucana contrató una consultoría con la firma Cuaposo, para que hiciera los estudios y diseño a detalle para la implementación del plan maestro de alcantarillado. Y dentro de eso está el tratamiento final de las aguas, donde ellos vienen con una idea preconcebida de implementar unos emisores submarinos, sobre los cuales el movimiento cívico, la alcaldía de Buenaventura no estamos de acuerdo. Entonces estamos planteando que hayan unas alternativas distintas, de acuerdo al contexto que vive hoy la humanidad, donde deben pesar más los temas ambientales, los temas sostenibles que lo económico. Dentro de las estrategias planteadas por la Mesa de Paro está la de la planta de tratamiento de agua, dado a que esta no genera contaminación. No estamos de acuerdo porque, como todo Buenaventura conoce, la bahía termina en... Tenemos unas playas muy importantes, donde tenemos una importante visita de turistas en las temporadas, y no es adecuado que Buenaventura recoja las aguas residuales y las vaya a tirar a las playas nuestras. Entonces, además, la bahía de Buenaventura es dragada periódicamente. Entonces, al haber una tubería en el fondo de la bahía, va a dificultar esos procesos de dragado. Entonces, no es procedente ubicar estos tubos para que botemos las aguas residuales allá, sino que estamos planteando que hoy, donde la tecnología ha avanzado a unos niveles muy importantes, busquemos otras alternativas que permitan el tratamiento de estas aguas y de los lodos fecales, que puedan ser vertidos aquí en la bahía, pero ya con unos tratamientos del 99%. En aras de mantener el medio ambiente, esta sería la mejor opción.